La otra noticia de la madrugada, el terremoto de 7 con grados que ha sufrido Taiwán. Según los primeros datos, hay al menos 4 muertos y hay también un centenar de heridos. Y unas 90.000 familias sin luz en edificios seriamente dañados, como estáis viendo. Y mucha incertidumbre porque se han activado varias alertas por su nave. Veamos con la última hora con nuestra corresponsal Yolanda Álvarez, cuéntanos. El terremoto se ha sentido en toda la isla de Taiwán, aunque el epicentro se sitúa al este de la isla, en el mar, a 138 kilómetros de la capital, Taipei. Y se ha activado, como decís, alerta roja por tsunami en toda la zona. En Japón se esperan olas de hasta 3 metros de altura. En la zona más afectada, en Hualien, se han visto edificios colapsados, se han vivido escenas de pánico. Y también hay cortes de luz. Ya se han rescatado a varias personas con vida, pero se espera, es probable, que el número de víctimas siga aumentando. Como prevención, se han evacuado las escuelas y se ha suspendido el servicio de metro en la capital, en Taipei. Y es que se esperan réplicas de hasta 7 grados en la escala de Richter. El seísmo ha sacudido no solo la isla de Taiwán, sino que también se ha sentido en Japón y en la costa este de China, en ciudades como Shanghái o Canton. Tanto China como Japón han ofrecido ayuda a Taiwán. Con varios edificios colapsados, los supervivientes han salido como han podido. Algunos bloques de viviendas han cedido y decenas de vehículos han quedado atrapados bajo los escombros. Estas son algunas imágenes de las consecuencias del peor terremoto en Taiwán desde hace 25 años. Monitores, focos y mobiliario temblando. De esta manera se ha sentido el seísmo en la redacción de la televisión de Taipei. Mientras la tierra temblaba, los trabajadores eran testigos de lo que estaba ocurriendo. Es una sacudida que ha durado más de un minuto, que se ha sentido en las casas. También lo han sufrido los conductores. E incluso quienes viajaban en tren. Temblores, desprendimientos y colegios desalojados. Ahora, con alerta activada por tsunami y mientras esperan datos oficiales, continúan las labores de búsqueda de posibles supervivientes.